La princesa tiene algo en su cabeza que yo quiero, un recuerdo. Tú me ayudaste a borrar todos mis recuerdos. Hiciste que Kavji desapareciera. ¡Bum! Como por arte de magia. Y se me ocurrió que si pudiste enterrar uno de mis recuerdos, puedes recuperar uno suyo. No es tan fácil. Mamá, dijeron que no me lastimarían si haces lo que dicen, así que, por favor... Max, no lo lastimes. Por favor... Oye, hay gente buscándome. Cuando me encuentren, te encontrarán. Tú te vas a meter en su cabeza y vas a recuperar un recuerdo. Si lo haces, si me ayudas, estarás ayudando a Max. ¿Fue suficientemente claro? Dale una lista de lo que necesitarás. Sebastián creí que no había sobrevivido. Él no. Yo sí. Redes, igual que en Belgrado, ¿no es así? Lo que tú quieres, yo lo consigo. No es nada como Belgrado. ¿Cómo se llamaba ese chico? Ya sabes, el que trabajaba para ti. Ojalá hubiera podido estar ahí cuando abriste el armario y lo encontraste colgado de tu corbata. Henkel era su nombre. Henkel. Ese era. Le encantaba hablar. La situación te supera, Luther. No sabes con quiénes estás tratando. Eres un buen ladrón. Meticuloso, cuidadoso. Pero esto es diferente. Estás improvisando. Y los dos sabemos muy bien que improvisar no es tu fuerte, Luther. Vas a cometer un error y cuando lo hagas, yo estaré allí para disfrutar del innegable placer y la dulce satisfacción de saber que te lo advertí. Entonces apúrate. Porque tu novia, la princesa, tiene lo que busco metido en la cabeza. Y ya encontré cómo sacárselo. Hablé con Cooper. Los pilotos de la Guardia Costera están reportando lo sucedido. En lo que el resto del mundo concierne, te creen desaparecido. Busca algún conocido de Braxton que tenga una aprobada capacitación en medicina psiquiátrica. Neurólogos, psiquiatras, farmacólogos. Espera, no entiendo. Braxton quiere extraer un recuerdo del agente Keen y usará todos los medios necesarios. Es posible que ya haya contactado a alguien con esa intención. Averigua quién es esa persona. ¿Qué recuerdo? Un recuerdo que no recuerda tener. Dijiste que tenías la situación bajo control. Así es. El ataque a la fábrica fue un fracaso. Y ahora hay sobrevivientes con los que lidiar. Por no mencionar los incidentes en el hospital público. El lanzamiento del misil será hecho público. Se lo atribuiremos a... a una revuelta de prisiones que se salió de control. Los combatientes enemigos tomaron las instalaciones, ejecutaron al personal y se preparaban para escapar. Lamentablemente, nuestra única alternativa fue tomar medidas agresivas. Se pierden vidas. Aunque de hecho es trágico, es inevitable. Director, ¿se sabe dónde está Reddington? O el fulcro. Tendremos el fulcro en poco tiempo. ¿Cuándo? Tengo un equipo trabajando justo ahora. Bienvenido. Señor, señor, creo que encontré una doctora con conexión con Braxton. ¿Estás bien? ¿Y el señor Reddington? Está siguiendo sus propias pistas. Aram, la doctora. Sí, claro. Lo siento. Ah, bien. Es la doctora Selma Orchard. Es asistente en neurología en el Walter Reed y fue parte de un equipo que descubrió un gen que hace posible borrar recuerdos. ¿Disculpa, borrar recuerdos? Sí, el gen se llama TED-1 y es clave para un proceso llamado extinción de recuerdos. Recuerdos dolorosos que pueden reemplazarse con asociaciones más positivas. Estuvo en Walter Reed. ¿Braxton fue soldado ahí? En la Primera Guerra del Golfo. Fue parte de un incidente de fuego amigo con muchas bajas en CAFG. Imagino que trajo eso a casa. Orchard debe haberlo tratado por eso. Selma Orchard. Encuéntrala ahora. Se llama terapia de recuperación de recuerdos. Voy a usar una combinación de hipnoterapia y fármacos para ponerte en un estado lúcido de sueño despierto. Mi especialidad es bloquear traumas. En la extracción existen riesgos. No tienes que hacer esto. Te voy a dar un sedante. La mente bloquea cosas por un motivo. He descubierto que si la mente lucha, el cuerpo también intenta hacerlo. Necesito que te relajes. Es por tu propio bien. Me dijo que tengo que llevarte a un incendio. Hace 26 años. Hola. Gracias por venir con tan poco aviso. El tiempo es oro, así que omitiré las presentaciones. Les pedí que vinieran porque todos tienen una cosa en común. Todos hacen negocios con Luther Braxton. Si bien esos negocios pudieron haber resultados satisfactorios, aquí se terminan. El señor Braxton empezó algo que no puede terminar. Es probable que recurra uno de ustedes buscando ayuda y cuando lo haga, me contactarán al número que les brindé oportunamente. ¿Preguntas? Bien. ¿Nosotros qué ganamos? Ganan vida. Quiero que cierres los ojos. Ahora relaja todos los músculos del cuerpo. Haz de cuenta que flotas. Y mientras flotas, la tensión empieza a salir de tu cuerpo. La tensión también flota. Pero se aleja de ti. Ahora quiero que inhales. Y exhalas. Bien. Toda la tensión se va flotando. Ya no la puedes sentir. Solo te sientes a ti misma. Haz que la imagen de ti misma sea más y más clara. Concéntrate en esa imagen de ti misma. Pero no eres tú la de ahora. Eres tú hace 26 años. Casi puedes ver a esa niña. La puedes ver. Ahora le voy a pedir a esa niña que abra los ojos. ¿Estás lista? No. Tres. Dos. Uno. ¿Qué ves? Una niña. Escondiéndose. Quédate aquí. No salgas. No hagas ni un ruido hasta que te vengan a buscar, ¿ok? ¿Estás con ella? Sí. Esto no se trata de ti. ¿Cómo se llama tu conejo? Sé que tienes miedo, pero está bien. Lizzie, ¿puedes oírme? No lo tengo. ¡Contéstame! ¡No lo tengo! ¿Me contestas? Yo la voy a... Yo la voy a pedir a esa niña que te vengan a buscar, ¿qué te vengan a buscar, ¿qué te vengan a buscar, si 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 te vengan a buscar.